Música Amigos de Historias del Volante, les damos una cordial bienvenida a su servidor René Rico, presidente de la Asociación del Automóvil Antiguo y entusiasta de todo este fascinante mundo de la magia de los automóviles antiguos. Estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes este tipo de información, que más allá de ser información, en un momento dado es parte de nuestra cultura, parte de la historia, no nada más del mundo automotriz, sino de la misma trascendencia de la ingeniería que tiene el humano en este planeta. En especial nos dirigiremos a estas joyas mecanizadas que son los vehículos, trataremos principalmente vehículos anteriores a 1980, que sin duda son íconos y han marcado, a través de los años, su presencia en el gusto de toda la gente que es entusiasta de los autos antiguos. Trataremos de mostrarle algunos datos curiosos de su fabricación o de su desempeño, algunos rasgos caracterizados de cada uno de ellos, que los hace muy especiales y muy queridos entre todos nosotros. Los vehículos de los años 20, de los años 30, 40, 50, 60 y así, hasta llegar a los años 80. Sean todos bienvenidos, espero sea de su agrado y lo tomemos porque es la magia del automóvil antiguo. Chevrolet Corbyr 1965 En un color azul Daytona, que era un color de código tipo original al que había en esas épocas. Podemos apreciar las líneas de este vehículo ya bastante diferentes a las que cuando empezó el vehículo en 1960. Y pues bueno, podemos apreciar unos rasgos muy característicos que para muchos entusiastas y críticos de la marca dicen que pudo haber sido los inicios de línea del diseño del Camaro, que nace en 1967. Este vehículo tiende a crear cierta controversia entre el mundo de los entusiastas de Chevrolet, del auto americano, acerca del desempeño que tenía. Existen varias historias o tabús que el vehículo tendía a calentarse e incendiarse, que el vehículo tenía muy poca estabilidad en las curvas y todo esto pues se lo achacaban a la cuestión de la configuración, ya que el vehículo viene con un motor de seis cilindros enfriado por aire pero en la parte trasera. Respecto a esas críticas, a esos temas, a esas controversias, pues hay muchas discrepancias. En lo personal, al haber manejado este vehículo, no notamos a cierta velocidad que tenga un mal comportamiento en carretera. Es un vehículo bastante sólido, bastante compacto, muy ligero y que se maneja muy bien pues con la potencia de ese vehículo de seis cilindros. No llega a tener la potencia o la configuración como un Porsche, el motor Boxster y pues bueno, lo que sí podemos comentar acerca de este vehículo y más porque a manos de su servidor pues ha sido utilizado, pues es que tiene un buen desempeño en carretera, buen rendimiento en combustible, los interiores tienden a ser muy cómodos, es un vehículo diseñado para cuatro personas, viene en la configuración a dos puertas, ya que también había en cuatro puertas. Un vehículo que tiene muchas prestaciones, además de su línea, es un auto que aquí en Aguascalientes no se ve muy a menudo, no hay en gran cantidad. Aquí en Historias del Volante trataremos de presentarle otros detalles, esperemos que sean de su agrado. Amigos de Historias del Volante, les queremos platicar que todo este material que está reunido y preparado para ustedes, lo hemos obtenido de diferentes partes, diferentes eventos que son los más destacados aquí a nivel en el estado, nuestro bello estado de Aguascalientes como lo son, algunas tomas de los acontecimientos, bienes y servicios que uno puede encontrar en el bazar del automóvil antiguo que se hace en el andador de silbato cada tres meses. También obtuvimos mucho material de escenarios excelentes como lo fueron la primera y segunda edición del Museo Temporal del Automóvil Antiguo, que se desarrolla en las instalaciones de FICO 13 cada año y entra como parte especial o programa cultural de nuestra famosa y gran Feria Nacional de San Marcos. Y también, bueno, hemos visitado algunos garajes de entusiastas, miembros de club, algunos entusiastas independientes y también hemos estado, por ejemplo, en unos acontecimientos también un poquito más trascendentales como lo fue el décimo aniversario de Máquinas y Rock and Roll, el evento tributo a los automóviles antiguos y a la música del rock and roll. Y bueno, hay material vasto, no tenemos mucho tiempo para presentarlo en una sola ocasión, pero estamos seleccionando lo mejor para que todos ustedes puedan disfrutarlo así como lo hicimos nosotros. Bienvenidos. Gracias. Gracias.